En Veracruz, México, nace la máquina de golpes El orgullo de Veracruz, Veracruz, México A boxear, llegó el momento de atacar Usa no dale duro, nadie te podrá parar A boxear, llegó el momento de ganar Con la potencia de tus puños, seguro los noquearán A boxear, llegó el momento de atacar Usa no dale duro, nadie te podrá parar A boxear, llegó el momento de ganar Con la potencia de tus puños, seguro los noquearán Veracruz, gusano, mexicano, entrenado por los golpes de la vida Los esquiva, los derriba, va para arriba El gusano, la máquina de golpes Todos los días se entrena junto al golpe Veracruz, México, fuerza, cuando la pelea empieza Este es un guerrero que le mete con la alteza Su puño su grandeza y todo Veracruz, él representa Del barrio más humilde salió mi paisano Todos los días se levanta temprano Él está fuerte y está preparado Y la competencia es que da Nokia A boxear, llegó el momento de atacar Usa no dale duro, nadie te podrá parar A boxear, llegó el momento de ganar Con la potencia de tus puños, seguro los noquearán A boxear, llegó el momento de atacar Usa no dale duro, nadie te podrá parar A boxear, llegó el momento de ganar Con la potencia de tus puños, seguro los noquearán Ún и de campeón, corre por tus venas Con tus peleas Veracruz entera, cuando tiras golpes, nadie te frena El rin se quema, porque hay candela Métele, pum, métele, dale gusano Demuestrarle la mano de un Veracruzano Que todo Veracruz te está apoyando A boxear, ajá, tengo el momento de atacar Gusano, dale duro, nadie te podrá parar A boxear, ajá, tengo el momento de ganar Con la potencia de tus puños seguro lo confiarás A boxear, ajá, tengo el momento de atacar Gusano, dale duro, nadie te podrá parar A boxear, ajá, tengo el momento de ganar Con la potencia de tus puños seguro lo confiarás Esto es hecho en Veracruz, México 100% a 8, mexicano, vaya zorro Viva México Tomás el gusano roja La máquina de golpes Veracruz va pa' adelante La clube va pa' delante 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 Gracias por ver el video.